Me quedé sorprendido, porque esa hora para mí se hizo y se le invirtieron millones de pesos, 11 millones de pesos que de una alberca hermosa, ahí en la Unidad Deportiva Sur de Tehuacán, no tiene por qué no funcionar, tiene que estar funcionando, tiene que estar funcionando, estoy enterándome de esa circunstancia y en este momento voy a hacer la pregunta, allá en Tehuacán, ¿por qué no está funcionando? Y si algo hay, algún error de diseño, de lo que sea, pues se corrige. Dicen que la nota parece que son las bombas de agua. Pues que las ponga el ayuntamiento. Si las bombas de agua que estaban ahí no funcionan, que las ponga el ayuntamiento. Qué bárbaros.